vamos a ver quién es no se ve nada un saludo mojadito un poquito hola hola vinimos a la casa de José vamos a hacer una broma de las pizzas locas y quemadas vamos a ver qué pasa y vamos a estar gritando en la puerta los pizzas locas y quemadas ya estamos en la puerta a ver si no nos corre a balazos o patadas de tanta gente que le envía de tanta gente que lo viene a molestar o enviar tanta pizza a ver si no nos saca vamos a taparle el lente para que no nos quede a ver lo piso pizza oiga pizza lo piso loca y quemada pizza pizza es tan toque y toque la puerta que llegaron la pizza que no sé qué y ya me fijé por las cámaras y no es yo pienso que nos trajeron comido ¿quién es? Jane kopi ¿quién es? Beau okay ya me enfadaron con su pizza y pizza y pizza vamos a buscar un vaso o algo para echarles una chacolada de agua a ver si no se enojan o algo pero es que enfadan siempre pizza todos los días pizza y pizza es un enfado esto vamos a ponerle con un vaso o algo con la vista donde echamos el chile de chile de aguacate a ver si dejan de traer chicas vamos a ver que es no se ve nada un salmo mojadito para que entiendan un poquito mira nomas era solo una broma nosotros que no queríamos chicar una pizza con ustedes porque no dice que era usted quiere pizza mira nomas carlita mira mira lo que pusieron aquí mira nomas con razón yo me fijaba y miraba puros mira nomas miraba puros colores ¿qué te pasa? no te vas a caer mira nomas si quiere pizza en que les dio esa loquera y nosotros estamos grabando un video porque oyemos que tan toque y toque me fijé por las cámaras y las cámaras están descargadas y me fijé por esta cosa y la taparon me fijé por la ventana o sea mira parece que lo planearon todo acá mira nosotros queríamos chingarnos unas pizzas con ustedes y mira ya son pizzas mojadas y si son pizzas de verdad ya que estamos estábamos nosotros grabando para subir un video este porque tan toque y toque de rato que pizza que pizza mira nomas ya son pizzas mojadas re mojadas mira ay no sé fíjate que suerte no 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 fíjate que le digo que le digo voy a mojar voy a mojarla porque siempre con pizzas y pizzas y pizzas no vienen y te tocan hasta la puerta adentro y como ahorita estaba abierta pues nosotros aquí andábamos tempranamente porque hace calor y les tocó suerte no se mojaron mira fíjate parece con el calor no y yo yo te lo juro te lo juro por dios santo que yo yo tiré a mojarlas por dios te lo juro yo yo tiré la chacolada de agua a mojarlas y no se mojaron no no se mojaron ya y trae la camisa la camisa uniformada mira y vienen vienen con uniforme se pasan ustedes imagínate que les hubiera echado una chacolada de manteca de verdad no no manteca calientita no se y como lo hiciste para grabar en otro video te grabó chuma o que en el otro video se pasan se pasan de arroz con pocote nos vamos a chingar la pizza se pasan de pizza mira nomás está bien feliz o de esta vez más mira nomás primo no 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 que no anden haciendo esto no anden haciendo esto vénganse a comer pizza no anden haciendo esto ya hombre mira nomás tú crees nosotros aquí estábamos tempranito aquí estamos este nos sentamos aquí a agarrar airecito porque está haciendo un calorón y nomás me metí poquito ya ver una película y eso y estos ya habían planeado todo acá con esto y pues querían hacerme una broma yo creo y les andaba saliendo cara la broma ay no si es de verdad la pizza pues ya nos bañamos si donde la compraron en la pizzería son de las pizzas que nos han mandado son de las pizzas quemadas te hablan te hablan y dice pizza no dice pizza no dice pizza es pizza hija con té si no no y con i no quieren ir a nomás ir a nomás te faltó trae el el gorrito el gorrito de la pizza y faltó el carrito de la pizza de una vez todo bien no y nos van a criticar ahí yo sí yo sí iba a mojar yo sí yo pensé que era una de las yo me asomé por ahí era claritamente y no se ve nada pues estaban acá en la puerta y luego tapaste 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 con esto y las cámaras estaban descargadas lo planeamos bien todo estuvo bien no se mojaron no se tienen suerte nomás se quedó todo chacualado y agua agarra un pedacito agarra un pedacito agarra un pedacito vale pues ya comimos déjalo un pedacito nomás agarra un pedacito yo sí quiero un pedacito quiero otro dile Juan venga venga no se me asomé por el pedacito hay ahí polvos de toloache con polvo de calavera ¿quién era el que decía ese polvo de toloache con polvo de calavera? la chimostrufia ya no me acuerdo pero dicen que el polvo de toloache con polvo de calavera es para que se enamores de esa persona ¿y usted cómo se ve? ¿eh? pues yo miraba pues eso yo lo miraba cuando salía tuntún y también tintán sí qué cosas ahora sí bonito yo quedamos aquí con yo pensando que habían sido otras personas que habían sido otras personas que nos traían pizza y eran estas con su con su broma la pizza dice cada vez yo y que gritaban pizza dije pues y no se parecía a la voz de Carlita pues ni modo para la otra está bien está bien para que sepan ahí los que nos van a traer pizza para que sepan si alguien más viene y nos trae pizza aquí a la casa yo se los voy a mojar estoy en todo mi derecho ya nos enfadaron ándale o hasta peor con aceite como dijo no le voy a echar chile de aceite del que hacemos ahí una chacoalada y si le caen los ojos pues ni modo es que no entienden les dice uno que ya no manden pizzas y que ya no estén mandando nada y y les dice uno que ya bloquean la dirección y siguen y siguen y siguen todos los días ya nos trajeron hasta comida china ahora sigue con los chinos no no es un enfado ahí nos miramos primo ahí nos miramos este de modo este que bueno que no las alcancé a mojar porque si las hubiera mojado Carlita hubiera chillado y yo le hubiera dicho huichili huichili para que se le quite ahí nos miramos primo chau chau chau